Hola gente, ¿qué tal? Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Esta vez vamos a hacer otro Este vamos a hacer otro Otro partido así raro Vamos a escoger un equipo super débil Sí, los dos del mismo lado Vamos a hacer equipo y vamos a Contra... Contra dándose real o PSG, así equipos que tengan 5 estrellas y en el nivel más difícil Entonces vamos a ver qué equipo elegimos ¿Qué tal? Supongo que tendrás que ser un equipo de segunda, ¿no? Tercera ¿En Catarra? No, a ver... El número más chistoso OJ El otro Albatín Albatín Un equipo de El premio Chelsea Albatín En contra Chelsea Albatín Albatín Tiene bigote, no puede jugar No, mira, ese arquero tiene un bigote Tiene que ser el otro, el arquero suplente ¿Por qué? Al, Anas Albatín Uy, se llaman igual Uy, este también Hay un jugador que no sea Al Uy, hay otro No, no hay otro 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 Yo pensé que no siendo muchachos Yo también Volvemos a la segunda parte En este emocionante Stanford Rich Vamos Arriba, arriba Y... Bajo Bajo Uy, qué buen paso Dale, Montaily Dale Al medio Bajo, bajo, bajo Sí, va Gool Qué buena jugada Qué buena jugada Fútbol, la asociación Pacientes Inteligentes Con paciencia Ramón No, güey Con paciencia Con paciencia Y terrible Era hoy Vemos sí, va a aguantar Chelsea Al botín, no, ah no, el batín, el botín Me llena, también como que no te le llenó Al piso Para hacerse el bueno Una pedacita No, no, la dejé vestida Mira como corre, mira como corre ¡Ya Jonathan! ¡Yonatan! ¡Noooo! ¡Un palo ahí afuera! Es un rayo, es un rayo, es un monstruo Wilmer Aguirre Aguirre Es una caldera este estadio Ay, ayana, así Ay, ayana, así No van a, no van a cerrar el canal No merecíamos perder No merecíamos Tornemos con las manos vacías Ay, no. No merecíamos el uno a otro en contra ¿Crees el Deportivo de Argentina? No Se va experimentando problemas técnicos Al botín ¡El palo, el palo! ¡Sácala! ¡No! ¡No, no, no! ¡Zapacosta! ¡Ah, no, no! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Hoy en día venimos a un modo carrera con uno de ellos Sí, ¿no? Los jugadores Queda en medio Por el Real Madrid Ahí está ¡Ay, está! ¡Sí! ¡Ay, arqueras! Ojalá que un día nos contacte el Batín Y nos lleven a estadio No, a su estadio ¡Ah, no! ¿Te imaginas que en un par de años al Batín ganaron en Mundial de Clubes? ¡A lo hot! ¡Contra lo hot! ¡Ja, ja, ja! ¡Mundial de Mundial de Clubes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Deportivo Binacional contra... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, carajo! ¡Concha! ¡No vemos el hijo de estar hablando huevadas! ¡Ja, ja! ¡Ya arriba! ¡Mira, mira, Sisma! ¡Mira, Sisma! ¡Apóyate con Paolo! ¡Al de la ASA! ¡De la ASA! ¡Qué poco! Alcante Al Drinkwater Dejadito Al bounce 1 salta Quedan 10 minutos Corren Jonathan Jonathan ¡Que buena! ¡Vale Jonathan! ¡Nos, el,ilo! ¡plicado! ¡Te ayudarte! ¡Juntas! Al arco No, 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 no. ¿Por qué te vas afuera? Te fuiste al esquina. ¿Saldrá el Beto ya? ¿Beto? Ah, ya es el que no es Junior? Uy, no, no, no. Corte, corta, corta. En el momento siempre pasan cosas, Ramón. Cosa abajo. Jajajaja. Jajajaja. Bien, 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 bien. El tiempo extra. El tiempo extra ya no... Todo se va atrás, se equilibra ahora. Vamos, Albatin. Albatin, Albatin. ¿Cómo se llama? Albatin. Albatin. Ganaste. No, la perdí. Uy, que se le puse el bote. Se ganó. Se ganó. El pensador. Mira, 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 mira. Vamos. Oye, dime, hunda para que ellos te de pase, eh. Rapito. ¿Siguen con todo ese abajo? No. Puto. ¡Ah! Arriba, eh. No, la cagues descante. Uf. Mira, 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 mira. ¡Gol! 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 Jorge Silva, te amo. ¿De qué creces? No sé, man. ¡Pum! Todo mal por todas. Todo mal. Voy a jugar gol de oro. No nos veo pateando penales. ¡No! 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 ¡No nos veo pateando penales! Albo Tairi. Vamos, vamos. Albo Tairi. Chelsi. Chelsi, dime qué se siente. Juro que sí. Venir en casa a tu pata. Juro que sí. Te juro que con estos bigotitos. No, abres mucho. No, no ganas nunca más. Te juro que si en algún momento llego a pasar esto en la vida real, me corto las cejas al cero. ¡Ya! ¡Ya! Lo matamos de contra. ¡Ya! ¡No! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Señor Edu lo puedo creer! ¡Increíble, Jorge! ¡Solo! Yo tengo que más, pero el uno que tenía que hacer es meterlo a dentro. Oye, ¿cómo? ¡Vamos al batin! ¡Vamos a al... ¡Vamos al batin! ¡Vamos al batin! ¡Vamos al batin! ¡Oye, juega! Yo he decidido que... Debería ficharlo el Real Madrid. El que está buscando a delantero. Ya caí en el costado de Silva Míralo, míralo, míralo Al corner, al corner Espera Silva en el área ¡Ole! Míralo como luchan Míralo Le voy a hacer Silva Toma Silva Es el 52 ¡Cincuenta y dos! ¡Ya mal! Es 52 de media y patea mejor que Fabregat ¡No! ¡No, no, no, puta! ¡Uh, borrata pajero! ¡Mi boludo! ¡Jajaja! Ojalá que se me pita que fue esto Vamos, que ya tenemos el partido ganado ¡Vamos! Dale, que corrió John Attack ¡Dale, al medio! ¡Así va! ¡Ole, ole, ole! ¡No! ¡Muy largo! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ya acaba! ¡Ya se acaba! ¡Ya se acaba! ¡Eeeey! ¡Yo soy albatiano! ¡Soy albatiano! ¡Soy albatiano! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Estadísticas Bueno, nos superaron pero... No, pero hemos tirado el palo... ¿Dos, tres palos? Sí, ellos... Bueno, tienen más tiros pero no sé cómo... Tengo dos tiros a puerta ¡Hay dos bolos! ¡Jajaja! Mejor que hemos tirado más a puerta Quiero que... Si en algún momento llegamos a ser mucha gente Nos volvemos a poner este video Y que todos siguen a la página apacita ¡Sí! Y a la cual den like a Albatin en Facebook ¡Batín! Albatin en Facebook Denle like Si encontremos... No, si encontremos en Facebook Sus páginas oficiales de la compra de cámara Sí, yo lo voy a dejar acá abajo Denle like Todos le vas a dar like Y le vamos a pasar al link del video Y que cada que no lleguen a Estadín Sí, ojalá que no lleguen a Estadín Sí, ojalá que no lleguen a Estadín A Estadín Y bueno... Y ojalá que sean campeones ¿Ah? Ojalá que sean campeones Sí Espero que se suman de ese puesto 10 Al primero Al primero Lo han ganado a Chelsea Y ya, este video ha sido de verdad muy intertenido Bueno, nos vemos al catrón de torneo Albatin contra todos Albatin contra Chelsea Albatin contra Chelsea Contra Real Contra Magister Ya vamos a hacer eso Ya vamos a hacer eso Ya vamos a hacer eso Próxima serie La siguiente semana Comenzamos la serie De Albatin Albatin Pues de todo Esperamos que les haya gustado Suscríbanse El video Y den like Suscríbanse Denle like a Albatin Y... Y nos vemos pronto El próximo capítulo de Los Albatianos Bye